Remando por la paz Así se dio inicio al primer festival de rafting en San Vicente de Caguán Cada bote que navegó por los ríos Pato y Caguán estuvo liderado por cinco excombatientes en proceso de reincorporación y sus ocupantes fueron representantes de la mesa de víctimas, comunidad LGBTI, jóvenes y mujeres Es un deporte que une mucha gente, entonces aquí nos olvidamos de diferencias políticas, económicas y todo y nos metemos todos en el tema del deporte Como herramienta para la construcción de paz e integración social este festival demostró como el deporte es un poderoso instrumento de unión e inclusión Todo el mundo se empieza a interesar por este deporte, mirar bueno que estamos haciendo, que es lo que se va a hacer Es una combinación del deporte y el turismo, entonces yo creo que eso es bastante importante y es mostrar digamos lo lindo del caquetá Con entusiasmo los protagonistas de esta travesía demostraron que pese a las diferencias es posible trabajar en equipo por el bien común Entré porque me pareció muy entusiasta de como este deporte se utilizaba para la construcción de paz para la resolución de problemas de como mis compañeros que antes habían estado portando un arma una vida que es bastante difícil ahora estaban portando un remo K-1 Expeditions es una de las iniciativas que hace parte de esta investigación realizada por la Fundación Compaz para identificar y visibilizar los aprendizajes de construcción de paz en Colombia ¡Gracias! ¡Gracias!